Bueno, señores, estamos activos. Día bonito, lluvioso, pero chévere a través de Top Latina y demás plataformas digitales como YouTube, que estamos como la Fórmula Radio. Usted nos puede encontrar ahí mismo. Se suscribe, activa la campanita y luego se pone a ver la transmisión. Deja su comentario ahí de lo que usted quiera, que uno fluya. Adelante, Kenny Valdés. Así es, aquí estamos. Gracias por formar parte de la familia de la Fórmula Radio, Radio, Radio. Así que ya saben que estamos hasta las cuatro y vamos a reiterarles que estamos hasta las cuatro de la tarde con el mejor y tratamos de que sea un gran contenido de entretenimiento para todos ustedes. Así que gracias por el favor de su sintonía. A todos los que están en nuestro live como cada día. Saludos a todos mis amores, dice María Bogni. También Wadi Mateo, que está ahí deseándonos bendiciones. Dice, dice, bella esa blusa, Kenny, estás volviendo. ¿Qué? Están volviendo las hombreras. Ah, sí, claro. A mí me gusta usar mucho abrigo. Yo creo que en mi otra vida yo fui como, no sé si de Alaska o donde. De los polos para allá arriba. O de los polos para allá arriba. Pero mientras tanto, gracias a toda la gente bonita que siempre está conectado con nosotros. Jeremy R.D., Carlos Pichardo. Saludos a todos. Valoramos su cariño y la deferencia para con esta propuesta llamada La Fórmula Radio. En lo que llegan nuestros queridos compañeros, porque el tapón ha estado muy fuerte, Jimmy, Rayleigh y yo llegamos juntos los tres y decía Jimmy que llegaremos a tiempo. Vamos a llegar, vamos a llegar, porque no está fácil. Y hace un momento un compañero de aquí de RTN me decía, Kenny, toma en cuenta que este viernes es Black Friday. Y yo dije, oh, carambolas. Muy cierto, muy cierto. Daisy Acre, Elena, Brigida Arias, Carlos Pichardo y Wadi Mateo, gracias por el cariño y su deferencia. Dice Kenny, siempre anda bien puesta, por eso tiene a su hija que sabe de eso. Pero para que ustedes sepan, no es Sofía la que me asesora en mí. Yo a Sofía la molesto. ¿Cuándo yo molesto? Ah, cuando voy a un evento así muy... Digo, Sofía, ¿qué tú crees de este vestido? Sí, está perfecto. O estos zapatos combinan en algunas ocasiones, pero Sofía siempre me ha dicho que yo tengo lo mío. Lo que pasa es que yo no fuño mucho con eso. O a ti que salió Sofía con ese gusto fino entonces. No, y con el tema de la moda y la revista. Ella lo dice cuando le han tenido la oportunidad de entrevistarla. Ella nació con lo suyo. Yoana Jiménez y Carlos Pichardo y Arcoiris, que está conectada desde New York City. Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Bueno, hay un tema un poco sensible en las redes sociales que se ha estado más que cuestionando, como que le han dado duro. Pero yo tengo que... Quiero mandarle un beso a mi amiga Florán Gijáquez de Desenredando el Espectáculo, que fue el portal donde yo vi el desahogo del Dr. Nastra. No sé si lo viste, Raylin, pero a Nastra le han dado muy duro en los comentarios, donde él se expresó, ¿verdad?, que no le dará la espalda a su hijo, y ahora menos que nunca. Y donde, aunque no hizo referencia alguna con relación a personalidades y personas que se han expresado tanto en espacios radiales como en espacios de televisión y de plataformas digitales, él dice que hay mucha gente que se haya dado la boca como en querer maltratar y pisar a su hijo, y sin embargo, son personas que usan sustancias prohibidas y demás. Ya yo pensé en una como que él iba a revelar quiénes eran aquellos que usaban sustancias, pero creo que sin temor a equivocarme, y mi recomendación al Dr. Nastra, que a pesar de toda la circunstancia que ha acarreado el pobrecito con esta situación de su hijo, y en donde, en la plataforma donde él siempre se ha desempeñado, y ahora su propia plataforma, él se ha atrevido abiertamente a hablar del tema, creo que lo mejor que puede hacer el Dr. Nastra es guardar silencio. Sí, definitivamente. ¿Sabes por qué? Porque es verdad, su hijo era un adulto. Es verdad que él, mucha gente lo juzgó por darle todo a manos llenas, por no tener mano dura, pero ya él fue sentenciado lamentablemente por este hecho, donde Joshua Fernández no regresará a su casa, donde no pasará las Navidades. Entonces, esa búsqueda de querer cambiar la medida, y sobre todo la sentencia, está muy sensible el tema para seguir tocando y removiendo todo aquello. Y creo que lo mejor que le puede pasar al Dr. Nastra, donde la gente, a pesar de todo lo que le ha pasado con la situación de su hijo, le sigue manifestando cariño, respeto, el crecimiento que ha tenido por su trabajo y con su equipo de trabajo en las plataformas, es mantenerse en silencio. Como incluso donde nosotros aquí tocamos el tema que fue muy bien por él, que nunca fue a las audiencias, que no buscó el circo, que se mantuvo. Incluso tengo entendido que él iba a algunas audiencias, pero no se mantenía en su vehículo, esperando los resultados y demás. Entonces, yo creo que en este momento, él debería mantenerse exactamente igual. Buenas tardes, buenas tardes. Este es un tema muy sensible. Entiendo que todo lo que ha pasado en torno a este caso del doctorcito, que hay que entender, lógicamente, sin importar quizás el comportamiento de tus hijos, tú vas a sentir ese dolor tan grande que te impulsa quizás a querer buscar soluciones a esta situación de que él esté detenido con una condena tan grande. Hay que establecerlo, pero sin embargo, creo que un joven haya perdido la vida quizás por un comportamiento que no es algo que hacía por necesidad, que él mismo lo ha establecido, sino por todo esto de la calle, el movimiento. No hay una defensa posible. Sin embargo, yo entiendo que como padres es muy difícil tú juzgar quizás el comportamiento de un padre dolido. En este caso, hablo del doctor con el caso de su hijo, de que quizás él cree en una explicación que le da su hijo y es normal que los padres crean en sus hijos. Sin embargo, ante esta situación que perdió la vida Joshua y que le partió el alma a todo el país ver a esta madre, a estos familiares destrozados, no sé ni qué decir en torno a esto con el doctor, porque siento que a pesar de que hay una persona que perdió la vida, él seguirá abogando por su hijo. No estoy justificando quizás la forma como él está haciendo todo esto. Sin embargo, entiendo que como padre, él siempre va a buscar la forma de mejorarle la calidad de vida a su hijo, aún estando detenido. Sí, claro. Tú sabes que él busca o que los abogados buscan la variación de la condena al doctorcito y a otros implicados en este caso. Y en el caso del doctorcito y otros que tienen entre 15, 20 años de prisión, para un asesinato, a un joven lleno de vida quizás, para los padres de este joven que perdió la vida, nada va a ser suficiente. Pero debemos entender que para los padres del doctorcito y los demás, es normal que ellos busquen una forma de pedir, vamos a decir, lo que ellos consideran es justicia. Estoy diciendo porque quizás tú dices, 15 años para la muerte de un familiar tuyo, de alguien que te duela, no va a ser suficiente. No, no, ni 30 tampoco. Ni 30, ni nada. Nada va a ser suficiente. Al final nada compensa eso. Mira, yo estuve viendo esta semana o la semana pasada, creo que el viernes, en el show de Santiago, él llevó al abogado del doctorcito y también al abogado de la familia de Joshua. Ok. Y viendo el live, inclusive los comentarios, tú no te imaginas, todo el mundo atacando de cierto modo a Santiago. Santiago, se entiende que los abogados hacen su trabajo, ¿verdad? Sin embargo, hay que ser coherente a veces y cuando tú quieres defender algo que es tan obvio, aunque sea tu trabajo, eso indigna. Aún a uno que no fue familiar de ese muchacho, te indigna cuando tú entiendes que un abogado esté intentando con un tecnicismo jugar con la justicia y sacar a alguien libre que todos sabemos que tuvo culpa y de hacernos creer o entender de que no, de que es un invento y no solo de que es injusto, digamos que la condena de 12 años, sino que lo que él argumenta es que hay que dejarlo libre, o sea, que no hay nada, ningún indicio, o sea, cero, que ese muchacho tuvo cero participación. Todos sabemos que sí la tuvo. Entonces, al final, yo creo que es el rol también del Dr. Nastra defender a su hijo. Ojo, que tu amor no quita conocimiento. Así es. Cuando tú tienes un familiar que ha cometido un error, no es que tú le vas a dar la espalda y lo vas a abandonar. No estamos de acuerdo con eso. Pero que tú reconozcas, Wanda, tú eres mi amiga, pero si tú cometes, Dios no lo quiera un error. Yo te voy a apoyar, yo voy a estar contigo ahí, pero al final yo voy a estar de acuerdo que las consecuencias de eso que tú hiciste, tú tienes que cumplir con eso, normal, sin dejarte de querer ni nada. Entonces, eso es lo justo. Hay otra cosa que hay que establecer, que una, que otra persona hagan cosas malas, no quita lo malo que hizo tu familiar o que hiciste tú. Pero por supuesto. Tú no puedes escudar lo negativo que tiene un familiar tuyo, que tú tienes, con lo negativo que tiene otra persona. Es que un mal peor no quita el otro mal. Entonces, por ahí es que yo veo las cosas. Entiendo que a veces la impotencia, tú conocer quizás otras realidades a lo interno del entretenimiento y tú ver que mucha gente ha hecho leña del árbol caído. Yo no estoy de acuerdo. Quizás que culpen a un padre por el comportamiento de un hijo. Hay padres que tienen tres hijos que le dan la misma crianza. Sin embargo, uno sale de una forma y el otro sale de la otra. Y tú dices, bueno, pero yo eduqué a estos niños de la misma forma. Lo envié al mismo colegio. Le di el mismo amor. Y un niño tiene un comportamiento y el otro tiene otro. Sí. El que va a salir malo, sale malo. Eso es lo que dicen por ahí. Y sí, claro, hay un tema muy importante de la formación, de la educación, de los valores. Pero nadie tiene un hijo y le dan un instructivo o un librito de cómo tú debes hacer las cosas. A veces esas equivocaciones te hacen mejorar en la forma de criar o de hacer una conciencia en tus próximos hijos. Pero yo entiendo que es importante que si tu hijo se equivocó, pague las consecuencias de su equivocación. Porque a veces cuando buscamos escudar a esos hijos y darle la oportunidad en base al dinero y a esas facilidades que tenemos, entonces le hacemos un daño por hacerle un favor. A veces cuando ese niño ya hace algo que cae preso, tiene varios comportamientos anteriores que te dejaban ver a ti que algo no estaba bien. Pero claro, y todos sabemos, el propio doctor, hay cosas que le sucedieron a él mismo en su casa, que le robaron y todo eso. Y al final la gente especula y no está lejos de que sea cierto lo que la gente dice. Porque al final, mira, una cosa, el amor tuyo como familiar no debe cegarte nunca. Y yo creo que no solamente el doctorcito debe aprender de esto, también Nastra que tiene más hijos. Y todo el que ha visto este caso tiene que aprender antes de que le vaya a suceder algo. Mira, la sobreprotección es tan mala como el abandono. Todos hablamos del padre que se fue y que abandonó los hijos, pero esos hijos abandonados van a aprender o se van a morir, que nadie se muere porque lo abandonen, o van a aprender a sobrevivir y van a ser personas responsables porque le tocó a una corta edad asumir esa responsabilidad. Sin embargo, al que le dan todo, entiende que lo merece todo. No hace un esfuerzo para ganarse las cosas, búscalo fácil. Y como, sobre todo, tú tienes una figura que a lo mejor tú entiendes que es influyente en algo y que te puede resolver un problema, que él mismo lo dijo en ocasiones, que él tuvo que salir a pagarle deuda a ese muchacho que él hacía en una discoteca. Entonces, al final, no es solamente el muchacho. Hay cosas que somos conscientes que uno como padre tiene que corregirla, porque si no, tú fomentas eso. Ojo, hay gente que los reciben todos y son buenos aún así, pero hay otros que cuando tú le das todo y no le enseñas a sacrificarse y esforzarse por lo que quieren, van a entender que tú lo vas a sacar de cualquier lío y van a cometer errores. Así es. Yo lo veo de esa forma. Es un caso complicado. Juzgar a un padre es algo muy difícil. Es decir, tú no sabes lo que está viviendo esa persona. El doctor en varias ocasiones se ha expresado y ha dicho, mi hijo tenía comportamientos que no eran los adecuados, los indicados. Creo que también este tema de condenar cada vez que él se pronuncia ante este tema, no viene siendo ni siquiera algo de empatía hacia una persona que está viviendo un momento difícil. Siempre lo he dicho desde que inició este caso. Por difícil sea el tema, esta situación para el doctor es mucho más difícil para esa familia que perdió a su hijo. Y que no va a regresar. Y no quiero quitarle eso de que ellos son los que están viviendo el peor momento. Sin embargo, que te duela tu hijo. Eso no está en responsabilidad de ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros podemos decirle al doctor, mira, que no te duela tu hijo porque cometió un error. O sea, es normal que le va a doler. ¿Qué ni por qué hijo de él? Así es. ¿A ti te duela tu hermano, un primo, un amigo? Claro, sin embargo, hay que entender también de que si vamos a ser empáticos, en este caso con el doctor, por su situación, por el error que cometió su hijo, hay que ser empáticos con todos esos padres que tienen sus hijos presos en la victoria en Najayo y que a nadie le duele. Porque todos decimos, cuando un desaprensivo atraca a una gente y lo mata, todos queremos que haya un intercambio de disparo. Y nos alegramos cuando la policía, se resisten ellos y se enfrentan a la policía y la policía los mata. Ahí nadie tiene pena. Es lo que yo digo. O sea, al final, si vamos a ser empáticos, vamos a ser empáticos con todo el que ha cometido un error. Yo no lo veo como un error. La delincuencia es delincuencia. Un error es que tú un día te vayas por ahí y caigas en un gancho, en un lío, porque le puede pasar a cualquiera. Ahora, delinquir no es un error. Es un comportamiento antisocial. Usted va a hacerle daño a otras personas. Eso es delincuencia. Yo no soy empático con ningún delincuente. Así sean familiares míos. Mira, te entiendo, Rayling, y quizás no te ha tocado tan de cerca. A veces, y yo te lo digo, yo no tengo una relación cercana con el doctor. Lo poco que conozco de él, lo veo como una persona cercana, amable, y que quizás yo venir y sentarme aquí... Pero deberías guardar silencio, porque como él se pronunció, tú viste como él se pronunció, le hace más daño. Es lo que te digo. Yo entiendo que uno quiera tener un tipo de simpatía con él, pero a veces es buscar la forma de manejar esta situación. Es manejar esta situación, porque tú, lógicamente, es tu hijo. A él le va a doler. Siempre le va a doler. Y le va a doler. Pero es como manejar este tipo de situaciones. Y sobre todo porque se les olvida, señores, que el caso no fue en este año. Es decir, no ha pasado un año. Entonces, de verdad, por más que quiera el doctor, es una situación que está sensible. Entonces, que está flor de piel. Y la ciudadanía, la gente está muy pendiente de todo lo que pasa, porque es un tema mediático. También saber de quién es hijo, de dónde viene. Entonces, no nos podemos ser lo loco. No, claro. Y yo que estoy de acuerdo. Con el doctor yo soy empático. Pero porque las acciones son individuales. Pero con su hijo no. Sí, eso es. Y está bien que él solamente ha hecho, ha utilizado el uso del que le permite la ley. Estoy de acuerdo con una de nuestras seguidoras ahí en el live. Pero no nos podemos olvidar, señora. Y hay un tiempo establecido para eso. Que hay un tiempo establecido para eso. Y es verdad que él tiene derecho a usar sus recursos, pero que no espere una variación, una medida. Porque, ¿qué no? Los hechos hablan por sí solos. No, ¿y qué es lo justo? Mira. No fue inventándose, tú sabes. Todo lo que sucedió, no se lo inventaron. Es decir, están las pruebas. Está aprobado. ¿Entiende? Como dice mi querido Richard, están las pruebas. Porque no es acusarte y ya. Sino existieron argumentos legítimos para él hoy recibir, lamentablemente, tan jovencito. Y con todo a manos llenas. Un camino por delante. Y él, lamentablemente, decidió otro. Echarlo a perder. Claro que es más injusto. Y siempre hemos defendido que al papá no se le podía juzgar por el hecho de su hijo. Pero yo entiendo. Y claro que le va a doler siempre. Le va a doler siempre a Nastra. Pero no creo que con el buen momento que él está viviendo a nivel digital, a nivel de marcas, tocar este tema es muy sencillo. No, él no debió. Él no debió. Y todo el que viene del barrio generalmente entiende esto. Mira, yo vengo de un barrio. Y es verdad. Y por ahí dice que al doctor Nastra del Morbo en los medios. Pero en su plataforma, en su plataforma, donde él se ha desarrollado y todo, aunque él no ha estado, han tocado el tema. Sí, por supuesto. Llevaron a las dos partes, tanto al abogado del doctorcito como al abogado de la familia de Joshua. Y que yo creo que en este momento lo mejor era mantener un poquito alejado. Así es. Exactamente. Esa inmediatez. Yo pensé que ellos no lo iban a hacer. ¿Me entendiste? Pero bueno. Y si ellos lo hacen. Están ahí todo lo que tú quieras, pero hay temas que no. Si ellos lo hacen, le dan la libertad también a los demás que sin tapujo también toquen el tema. Y cada quien al final dé su opinión. Sí, sí, sí. Y es doloroso. Se entiende. Mira, yo vengo del barrio. Muchachos que crecieron conmigo, que eran sanos, muchos ya no respiran por problemas y decisiones de ellos. A mí me ha dolido. Hay otros que están presos también y eso es parte de la vida, pero lamentablemente cada quien tiene las consecuencias de sus decisiones. Tú puedes sufrirlo, pero al final es individual. Tú no decides qué el otro hace. Richard Hernández, buenas tardes. Antes de ir a la pausa, Marita. Hola, espero que estén bien, chicas. Se las venía escuchando. Pensé que iban a abrir las líneas para que la gente... Y la gente estaba pidiendo el número. Sí, 809... 809-542-101-7. Ustedes también forman parte de esta gran conversación. Y creo que, Richard, tú que conoces, y yo, antes de que, más que una opinión tuya, tú que conoces la parte de la ley, todo lo que se ha emitido, la sentencia que le recayó al doctorcito fue bajo pruebas y alegatos... Evidencia. Y evidencia, esa es la palabra. Definitivamente, en los tribunales no se va a hablar de boca. Tú tienes que presentar y documentar todo. Nosotros, quizás, no ha sido un juicio que nosotros estuviéramos ahí presentes, pero lo que se ha dicho, lamentablemente, el doctorcito la ha llevado de perder. Porque aquí, lo que están haciendo los abogados de las partes involucradas, porque no solamente con el doctorcito, quizá el doctorcito es el más mediático por ser hijo de quién es, ¿verdad? Que es el doctor Nastra, pero también Luisito, el doctorcito y Chiquito. Y los han apelado. Ellos están solicitándole al tribunal de apelación, o le solicitaron al tribunal de apelación, diríamos, la anulación del proceso. Es decir, que las condenas se la quiten y que se cree un nuevo juicio. Entonces, lo que hizo el tribunal fue que les ratificó las condenas de 15, 20 y 30 años que tienen. Ahora bien, antes de venir para acá, estaba hablando con una amiga que es abogada, porque yo personalmente no estaba seguro si ya ellos agotaron los tribunales ordinarios que le da, diríamos, la misma ley. La diferente instancia. Exactamente, las diferentes instancias. Y ellos agotaron los ordinarios. Ahora, ¿cuál le queda pendiente? Le queda la Suprema Corte de Justicia, donde ellos tendrían que someter un recurso de casación. Ahí se determina definitivamente si se le da apertura a un nuevo juicio en su defecto, les ratifican la condena y ya no tienen más nada que hacer. Es lo que más o menos me han explicado. Espero haberlo transmitido. Sí, sí, sí. Está muy tarde, Jafán. Y que la gente pueda entenderlo, porque los procesos judiciales en este país, además de largos, tienen como muchas formas de tu... Si me condenan aquí, puedo apelar por aquí, puedo solicitar una revisión. O sea, como que tienes muchas opciones. Opciones alternativas. Exactamente. Caminos judiciales. Y ya, diríamos, Vincent Calmona, que es el doctorcito, ya la ha agotado casi la mayoría. Les queda una. Exactamente, le quedaría una, entonces, que sería el de casación, porque ahí ya va un poco más profundo, de acuerdo a lo que me explicaba la abogada, porque que conste, yo no soy abogado, pero me gusta mucho darle seguimiento a los casos que tienen que ver con justicia. Correcto. Y entonces ahí el abogado puede usar cualquier... Argumento. Argumento, desde el punto de vista hasta constitucional, si se le violaron los derechos, si no, entonces, un sinnúmero de cosas que puede almar cualquier muñeco, por decirlo de alguna u otra manera. Cabe mencionar, Kenny, quien estará aparentemente en la defensa del doctorcito en estos momentos será el veterano doctor Carlos Balcácer, que es una eminencia solamente del derecho común y corriente que se dio en los tribunales, sino también en términos constitucionales. Que estamos hablando de uno de los abogados... Más cotizados. Más cotizado el caso. Más cotizado el caso. Exactamente. No estamos hablando de un maíz. Y no estamos hablando de un abogado que cobra dos pesos. Exacto. Él era también en un principio el abogado de Isaura Tavera, se recuerdan aquella vez, él quería negociar, Isaura dijo, ni muerta, y ahí está, entonces. Pero nada, señores, vamos a ver, yo vuelvo y repito lo que dije esta mañana en el show de Luigni, yo siento que el doctor debe vivir su duelo, vivir sus procesos, no tiene que estar dándole explicación a nadie. Nadie. Todo el mundo está claro y está consciente de que él va a apoyar a su hijo, eso lo va a hacer cualquiera. Él no falló como padre, yo entiendo que él no ha fallado como padre, como en un principio quizás dijo, los hijos son una lotería. Hay mucha gente que te dice, no, tú no puedes opinar porque tú no tienes hijos, créeme mi amor, que si yo tuviera un hijo, la educación fuera otra cosa, lo que tuviera, pero aunque yo no tenga hijos, yo soy una persona que tiene conciencia y yo puedo decirte a ti lo que es bueno y lo que es malo. Y yo siempre he creído y siempre he dicho justamente que en el caso de él, para mí él no falló, simple y llanamente. Esa fue la vida que le tocó. Él trató quizás de darle a su hijo. Y el camino que ese joven eligió. Y él trató simple y llanamente de darle a su hijo lo que quizás a él no le dieron cuando joven, simple y llanamente el hijo se le salió de las manos y el mismo doctor en ciertas oportunidades se lo entrevistó y ahí están, diríamos, las declaraciones. Es evidente, claro. O sea, ya tú podrías ver el patrón por donde iba el niño. Así es, así es. Hay una llamadita, Richard. Buenas, hola. Buenas, ¿cómo están todos? Todo bien, mi amor. Gracias por esperar ahí en la línea telefónica. Cuéntanos. Bueno, yo opino en parte mucho de lo que ustedes están diciendo. El doctor está en todo su derecho. Más, yo entiendo que debe de hacerlo fuera de el foco público. Porque cada vez que él sale a dar declaraciones es a remover una herida. Aún la herida de esa familia que perdió un hijo, a removerle la herida a un pueblo, ¿verdad? Que ha visto mal ese hecho. Entonces, si lo vas a hacer, cosa contradictoria porque dijiste que te ibas a acatar a lo que diga la justicia, sin embargo, ha buscado por todos los lados sacarlo. Ok, estás en tu derecho. Pero hazlo de una manera prudente, sin el foco público porque cada vez que lo haces, tú lastimas, tú vuelves a remover una herida de una familia y de un pueblo. Entonces, hazlo bajo perfil. Ahí está. Gracias, mi amor, por estar siempre en sintonía con la fórmula radio y esta top latina. Quiero tomar dos llamaditas más. Tenemos una por WhatsApp. Ah, qué bueno. Hola, buenas tardes. Buenas, buenas, Kenny. ¿Cómo estás? Aquí el resumen. Todo bien. Adelante, resumo con tu opinión. Estoy de acuerdo contigo que él se debió de quedar callado porque ahora metió mala pata, puso un huevo ahí, puso otro huevo cuando comparó su juicio con el de este muchacho, el de Marlin. Emeline Peguero. Ese mismo, pero yo también me refiero a la parte de Marlin que él dijo que Marlin está en su casa después de un año, pero el doctor no se acuerda que no había pasado un día bien cuando ya habían puesto la apelación. O sea, que él no le dio ni chance que el muchacho pagara ni que sea un mes de cárcel cuando ya le estaba haciendo un día de apelación, ya estaba. O sea, que a él le ha agotado todas las apelaciones porque él no quiere que dure ni un mes ahí preso. Yo estoy de acuerdo con Richard de que él debe pagar ni que sea dos años y después trata de sacarlo porque eso le puede causar más problemas al doctor Natra en su carrera y en su vida que si lo saca ahora mismo es cuanto. Gracias, mi amor. Yo no he dicho eso, que él tiene que pagar dos años. Hay una llamadita, Wanderly, después vas tú. Hola, buenas tardes, bienvenido a la Fórmula Radio y Top Latina. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, ¿ustedes se acuerdan del crimen de los llenas? Sí, claro. Los llenas hay bar, claro. Eso fue en 94, 96. Yo nunca vi a los padres de esos muchachos que matan a ese niño abogando por su hijo. Está bien. El doctor, el hijo del doctor Natra, pero el doctor Natra ya tiene que estar gastando dinero en eso porque nadie va a ver bien. La mamá de Yeshua la va a ver llorando ahora en diciembre. No va a ver a su hijo jamás. Así es. El doctor Natra, deje que su hijo cumpla para que aprenda porque el muchacho que él está apurándose lo va a hacer peor después. Deje que ese muchacho cumpla sus 15 años y que salga un hombre bueno que tú y ahí. Los malentes cumplientes tienen 35 años y están vivos. O sea, el doctor Natra tiene que dejar que ese muchacho cumpla sus condenas y ya y que deje de estar gastando dinero. Buenas tardes. Buenas tardes. Es derecho de apoyo. Así es. Y es bueno explicar lo del debido proceso. Un momentito, la persona que está en la línea. No, porque están desinformando mucho en las llamadas porque hay que aclararlo. Vamos a escucharlo. Buenas tardes. Bienvenido a la fórmula. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Todo bien. Qué bueno. Yo lo único, lo único que voy a opinar en el caso de lo del doctor Natra es no es que él no abandone a su hijo porque es lo que está alegando es que la gente quiere que abandone a su hijo. No es que lo abandone, sino que dé una lección y que él ahora quiere estudiar, quiere hacer muchas cosas porque tiene mucho tiempo para reflexionar porque no lo hizo antes y él dice oh, que él soltó en lo que él dijo en YouTube que él soltó o sea, que él le dio como el inducto a la persona que se metió en su casa como poniendo como eso de ejemplo. Eso no es un ejemplo. Se está hablando de una muerte de un niño que su mamá jamás lo va a volver a ver y él tiene su hijo que por lo menos está vivo aunque esté en la cárcel. O sea, él tiene que ser un poquito más consciente y no es atacándolo ni nada pero ahora él quiere estudiar, ahora él quiere hacer todo cuando tenía todo por delante. El doctor Natra lo que deje de ser un apoyador y que tenga conciencia de que su hijo hizo algo muy malo. Gracias. Gracias a ti, mi amor. Gracias por estar en sintonía con Top Latina y la fórmula Radio Wanderling. No, Kenny, que con el tema de la apelación hay que entender que hay un tiempo para hacer la apelación. Tú no puedes esperar un año, dos años. Eso tiene un tiempo establecido y se está haciendo en el tiempo que debe hacerse. No es como que ah, mira, yo voy a esperar que mi hijo tenga dos años en la cárcel y después yo voy a ir a pedir una apelación. No, eso tiene... Igual ahora con la ratificación de la condena ellos tienen 20 días para entonces hacer verdad su debido proceso y cosas. Eso es normal en todos los casos. Ellos están actuando en base a los debidos procesos. Y no tienen privilegio en la justicia porque eso es lo que establece la ley. Eso es lo que establece la ley para mí y para quien sea. Más llamaditas. Hola, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Kenny? Empecé a saludarte. Igualmente. Adelante con tu opinión, mi corazón. Desde por la mañana hasta en la noche. Gracias. Wow, gracias. Y así a tu familia que están haciendo un excelente trabajo. Tu hija. Gracias. Mira, y si ve así al revés. ¿Tú sabes la campaña que el doctor y todos los medios habían hecho después, muchachos? ¿Eh? Eso me acuerda a un gran amigo mío que está en Nueva York a 50 años de cárcel que el papá le dio todo. Cuando tenía 15 años le regaló una jipeta a un niño de 15 años en un colegio en el Sancho de Luperón. Hoy ese muchacho quizá por tener todo en la vida está preso. Entonces a veces los papás somos culpables muchas veces darles todo lo que nos quedamos sin ellos a veces ganárselo. Gracias, mi amor. Otra llamadita. Buenas tardes. Bienvenido a la Fórmula Radio y Top Latina. Adelante. Hola, Kenny. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. Escuchándote. Adelante con tu opinión. Mira, mi opinión es que porque es el doctor Natra todo el mundo está por arriba con pincelas pero él dice él habla como que la gente quiere que él abandone su hijo. Nadie dice que abandone su hijo que la gente esté buscando eso como excusa para que le cojan lástima. No. Gracias, mi amor. Y nadie estará a favor diríamos en contra de eso de que él apoye a su hijo porque esa es su naturaleza. Y es normal y tiene que seguir apoyándolo desde la cárcel. Buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Yo creo que hay algo importante que tal vez se han olvidado y es que la persona que levantó como este este morbo de este caso de nuevo es Santiago Matías. Bueno, se cortó. Sí, se te escucha un poquito. Otra llamada Buenas, hola. Buenas tardes. Adelante, mi amor. Bueno, ¿qué te digo? El doctor está en todo su derecho como se ha dicho siempre pero él debe de esperar. Además, él dijo en lo que dijo ahí que su hijo lo que iba era en el taxi que no era nada que nada. Él no llamó, él no era santero, nada. Él solamente iba en un taxi equivocado. Ahora bien, yo él como madre si hubiese sido un hijo mío, Dios que me libre, lo dejo que coja 10 años tranquilito, sin apelar y sin nada. Deberían de ratificar la pena pero para más años porque él es tan cómplice como los otros. Buenas tardes. Buenas tardes. Él tiene que demostrar de que no hizo nada de eso ya. Así es. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, mi corazón. Yo entiendo que la única lesión que se le debe de dar es que él le dé apoyo pero en la calle. Se necesita comida, necesita agua. Está bien ahí pero tiene que aguantarla porque lo hizo. Bien, bien. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Otra llamadita. Buenas. Sí, se oye se oye muy mal que un abogado en este caso Carlos Balcácer diga como que su niño va a cenar el doctorcito va a cenar en su casa en Navidad. Se oye mal también que a los foques haga un en vivo en su casa el viernes y luego haga un en vivo esta semana y entonces después el doctor se monta en esa ola como que yo creo que no quiero decir una falta de respeto porque está en su derecho libertad de expresión pero es como tratando de meterle como una presión al sistema de justicia y y como que aprovechándose de de ese poder que tienen en los medios no no lo veo bien. Gracias, mi amor por tu opinión y valoramos a todas las llamadas toda la gente que se ha motivado con este tema tan delicado y que ha sido ¿verdad? No, se cayó Sí, tenemos alguien por WhatsApp Adelante Hola, mi amor te escuchamos Hola, mis amores mi gente linda le habla Elena de Charlotte Hola, mi amor Lamentablemente el doctor se equivocó y todos somos humanos y nos equivocamos y el muchacho porque no es ningún niño le seguimos llamando niño pero el niño él hizo una cosa terrible y él tiene que callarse porque cada vez que hablan en público cada vez que a los foques hacen un video a los públicos no lo ayudan para nada al contrario le echan más tierra y lo entierran más deberían de hacer todo esto tranquilito calladito y fuera del ojo público Bye, chicos que la pasen súper bien Gracias, mi amor Gracias a ti por siempre tomarse el tiempo toda nuestra comunidad tanto en el live a toda la gente que bueno se ha motivado en hablar y dar su opinión con respecto a este tema tan delicado y que ha caído tan mal esa grabación y estos cortes que se han compartido en diferentes plataformas del doctor Nastra Si te fijas, Kenny esto pasó en la semana pasada cuando digo esto la ratificación de la condena pasó una información se quedó ahí uno que otro medio los comentamos esto, aquello y lo otro y ya pasó y se ha hablado más de lo que ha dicho el doctor a raíz de eso que de lo que pasó con la ratificación de la condena yo creo que hay cosas que simplemente tú las tienes que vivir tú yo siento que eso es buscar mucho view no todos los views se ganan no todos los views se ganan porque al final eso es un boomerang que le va a salir o le está saliendo muy caro al doctor Nastra porque si no mira la mayoría de los comentarios cuando el doctor Nastra ni siquiera tiene una gran tasa de rechazo dentro de las redes entonces es un humilde consejo de mi parte para Nastra que lo conozco hace muchos años yo me imagino porque no puedo decir que conozco o que sé por el proceso que está pasando pero me imagino que debe ser muy doloroso para él porque obviamente es su hijo y nadie le ha quitado el derecho que él tiene como padre a él poder seguir acompañando a su hijo en este difícil proceso que están llevando desde hace casi dos años ahora el año que entra va a principio creo que para mayo el año que entra serían dos años con todo este proceso claro sí sí ha sido muy penoso y muy lamentable eso es así mientras tanto vamos a la primera pausa comercial ya estamos todo el equipo completo en esta cabina de la fórmula radio y top latina así que nada quédese con nosotros estamos hasta las cuatro de la tarde Ariel está complicado pensado no cambies el día